Esta es la partida desde medio empalizado, ¿no? Que te saliste así todo ¡Vamos! ¡Venga! Bueno, pues bien Venga ¿Dónde está? No, aquí están seguros ¿Dónde está? Ah, no, no, no Que morí No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... El objetivo Alpha está armado ¡Vamos al C4! ¡Clarado! ¡Me he puesto la bomba! ¡Vamos al C4! ¡Vamos al C4! No pasa nada Me mató si quieres ¡Aquí está tu botiquín, tío! ¡Aquí está tu botiquín, tío! ¡Viva, papá! ¡Viva! ¡Va! ¡Viva! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no.